Continuamos con este colegio de ideas en la ciudad de Mar del Plata. Estamos con Martín Genesio, presidente de AES Argentina. Martín, ya en la última jornada, ¿con qué sensaciones, ideas, conclusiones te está yendo? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Las sensaciones que me llevo son positivas, son sensaciones de optimismo. Y básicamente esto es así porque entiendo, por todo lo que escuché en este coloquio, que lo que se está discutiendo hoy, lo que nos estamos jugando es un cambio cultural. Siempre hablamos del potencial que este país tiene en diversos sectores, el sector de la energía, el sector del agro, el sector de la economía, el conocimiento. Y hace mucho que venimos hablando de esto, pero lo que yo estoy escuchando ahora es más que eso. Lo que estoy viendo es que hay un cambio cultural en el cual la sociedad, de alguna manera, todos nos hemos dado cuenta de que como venimos haciendo las cosas, no va más, hay que cambiarlo. Y me parece que las tres corrientes que hoy se están pugnando la presidencia, también se han dado cuenta de esto y le hablan a la sociedad en ese sentido. Con lo cual, y esto también fue un poco lo que yo escuché en el coloquio, con lo cual te diría que soy optimista para lo que viene, creo que el corto plazo va a ser bastante complejo, porque hay que salir de una crisis muy grande como la que estamos, pero creo que en el mediano y largo esto va a andar bien. Hoy en la mañana se presentaron una serie de propuestas en el capítulo gasto público. Uno era la reducción de subsidios, particularmente el tema tarifas de energía y dentro de ello fuerte electricidad. Y dentro de lo mucho que se dijo, que puede llegar a ser, o de hecho va a ser una medida muy impopular, lo que se explicaba es que hay una oportunidad única para hacerlo, por condiciones internacionales en cuanto a precios y también condiciones internas en cuanto a la actualidad del sector que hacen que los costos de producción bajen. Vos como CEO de una de las principales generadoras de electricidad en el país, ¿cómo estás viendo que va a ser el panorama tarifario o por lo menos de lo que se pueda hacer de encarrilar el frente tarifario en los próximos meses? Bueno, a ver, yo siempre dije eso, para bajar los subsidios al sector, lo primero que hay que hacer es bajar el costo del sector, porque básicamente el sector, sobre todo el sector eléctrico, es un sector muy ineficiente, producto de que durante muchos años no hubo inversiones que hicieran que ese costo baje. Entonces, toda la discusión de tarifas que tuvimos estos últimos 20 años está basada en gran medida en que lo que se está pagando es algo caro, porque es ineficiente. En este tiempo, en estos últimos años, hubo inversiones en el sector que eficientizó esa matriz, y hoy en día el costo del sector es un poco más bajo. Y además a eso se suma, como vos bien dijiste recién, un panorama internacional en el cual ha habido baja en los costos de combustible. Ese combo hace que el costo del sector sea más bajo que el costo que teníamos hace unos años atrás, o el año pasado incluso, con la subida del costo de los combustibles líquidos o del gas natural. Eso hace que la oportunidad de empezar a bajar subsidios esté presente hoy, y creo que va a seguir estando presente en los próximos años, en el corto plazo, y tenemos que aprovecharla. ¿Cómo se hace para bajar subsidios? Bueno, se empieza a transparentar un poco en la tarifa el costo real del sistema en aquellos lugares donde se puede pagar, en aquellas personas en las cuales puedan pagarlo. Ahora, cuando yo me refería a la baja de costo producto de la inversión que hubo en los últimos años, todavía queda mucho más por hacer ahí. O sea, este es un sector que le falta muchísima eficiencia aún, y que de lograrla, yo creo que la discusión de la tarifa es una discusión que se cae por sí misma, porque vamos a estar discutiendo cómo pagar un sistema mucho más barato. Para eso, yo creo que hoy en día tenemos dos barreras. Las dos son técnicas. La primera es técnica técnica, y es que, por ejemplo, en el sector de generación, si yo quiero invertir hoy en un proyecto nuevo para hacer que el sistema sea mucho más eficiente y con eso más barato, no tengo lugar para hacerlo, porque el sistema de transporte no acompañó las inversiones que hubo en el sector de generación en los últimos años, por diversas razones. Eso hay que solucionarlo ya. Es absolutamente fundamental solucionar ese punto para que haya inversiones nuevas que eficienticen el sistema de generación y bajen el costo del sector eléctrico. Y el segundo punto también es técnico, pero es técnico regulatorio. Lo que se necesita ahí, desde nuestro punto de vista, es que se genere regulación que permita inversiones en el sistema que hagan que baje el costo. Pero no regulación como la que estamos viendo en los últimos años, en la que solo se ofrece un contrato desde el Estado, que suele ser caro, porque justamente para incentivar esa inversión lo que el Estado ofrece es pagar ese producto caro para que la inversión venga. Yo creo que hay que buscarle la vuelta para que la regulación permita que la inversión venga, pero que no dependa de un pago estatal a 20 años a un precio muy alto. De hecho, en la mayoría de los países del mundo donde esto funciona, no existen este tipo de contratos con el Estado. Y en ese sentido, también nosotros estamos discutiendo esto con los principales referentes energéticos de cada uno de los candidatos. Y creo que ahí también hay un cambio cultural, porque nos hemos dado cuenta, tanto el sector privado como el sector público, el mercado en general, de que como venimos haciendo las cosas, no podemos seguir. Y creo en ese sentido también que en el corto plazo va a haber un cambio en la regulación que nos permita eficientizar el sistema en el mediano y en el largo. Con lo cual ahí también yo me voy de este coloquio con cierto optimismo, porque creo que va a terminar pasando. Muchas gracias Martín. Fue Martín Genesio, presidente de AES Argentina, en el coloquio de idea que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.